Tu amor Tu amor Tu amor Tu llegas a alumbrar mi destino Te amaré, sé que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Tu amor es esa fe con que me amarro los zapatos Y una casa llena de melodías por retrato Tu aliento es brisa fresca que me enfría la ventana Y tus ojos en sol que me calienta la mañana Tu amor mi recompensa por aquellas oraciones Donde solía contarle a Dios todas mis ilusiones De poder acostarte un beso eterno en tu carita Y dormiré a tu lado en una casa pequeña Te esperé como el cielo en la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tu llegas a alumbrar mi destino Te amaré, sé que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Es que yo pienso que tu amor es un milagro Que me haces vivir a prisa Atrepar de mariposas Y pintar flores al cielo por justificar tu risa Te esperé como el cielo en la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tu llegas a alumbrar mi destino Te amaré, sé que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Te esperé como el cielo en la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tu llegas a alumbrar mi destino Te amaré, sé que cierre mis ojos Antes de otra persona a ti llegué Con mentiras a cambiar de mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer 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 Si te cae Por dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otro al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vas a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vas a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar No me arrepiento de haber sido Tu novia Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado vi Porque a tu lado vi Y sentí Con verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Pero Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otro al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vas a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vas a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Y así te vas Tú llorarás Tú llorarás Y pedirás de rodillas Aún mi amor Quédate aquí Hoy junto a mí Te lo suplico Regresa a mí Muchas gracias Por invitarme a cantar Contigo en la canción Ay, hombre Mira, mía Una trampa Tú me hiciste Una trampa mortal Ahora pides de rodillas Que te perdone una vez más Nunca más mentí Dame tanto de verdad Ahora me he quedado solo Sufriendo de verdad Y así te vas Y así te vas Y así te vas Y tú llorarás Me dirás de rodillas Aún mi amor Quédate aquí Claro que no Hoy junto a ti Ya no te extraño Te lo suplico Es a mí Vas a sufrir Llora mal hombre Sufre infeliz Todo da vueltas Vas a sufrir Me iré bien lejos Lejos de ti Si supieras Cómo te amo Te acordarías de mí Y así te vas Y tú llorarás Me dirás de rodillas Aún mi amor Y así te vas Y así te vas Y tú llorarás Me dirás de rodillas Aún mi amor Y así te vas Y así te vas Tú llorarás Y ya en otros brazos Calor me da Y no imaginas Bendita la hora Bendita la hora El lugar Y la fecha En que todo empezó Bendito tu amigo El que nos presentó Tu amigo El sueño Que te delató Bendito tu pido Que nunca se ha puesto Tu reloj Bendita entre toda La gente del mundo Mides de mi cara En tan solo un segundo De tantos millones De seres humanos Qué grato ser yo Quien sostiene tu mano Bendito quererte Bendito besarte La noble intención Con que suelo buscarte Tú no te imaginas Que hoy quiero contarte El salto que di Cuando tú me llamaste Mi bendición Mi bendición Eres tú Tú eres mi bendición Mi bendición Eres tú Tú eres mi bendición Le diste un beso A mi beso Y así te adueñaste De mi corazón Le diste un beso A mi boca Y así te adueñaste De mi corazón Mi bendición Eres tú Tú eres mi bendición, mi bendición eres tú, que tú eres mi bendición Me nace quererte, me nace besar, robarte unas flores, correr y alcanzarte Que sientas el suave olor de tus mejillas, pintarte los labios con un chocolate Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Le diste un beso, mi beso y así te adueñaste de mi corazón Le diste un beso a mi boca y así te adueñaste de mi corazón Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, que tú eres mi bendición Lo tengo o no, lo tenga o no Rehumiré todo el valor que hay en mis manos Para buscarte donde nadie te ha buscado Te encuentro o no, te encuentro o no Persistiré porque sin ti me falta algo Y ya no espero que el azar obre un milagro Lo creas o no, lo creas o no Te busco a ti Dame una razón para amar Dame un atisbo de paz Y ya entre la multitud Despuntan la oscuridad Dame, 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 da Dame una señal Puedo sentir que estás ahí Pasando inadvertido entre la gente Sin saber nada de mí Quiero pensar que yo también Merezco que alguien llene mi silencio Sin un debe en el ave Lo creas o no, lo creas o no Te busco a ti Dame una razón para amar Dame un atisbo de paz Y ya entre la multitud Despuntan la oscuridad Dame, 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 dámela Dame una señal Dame la alegría de ser Con la que siempre soñé La que sabrá disfrutar De lo que puedo ofrecer Dime al menos Que esta vez No me equivoqué Dame una razón para amar Dame un atisbo de paz Brilla entre la multitud Despuntan la oscuridad Dame, 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 da Dame una señal Dime a mi ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacía por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tonto recordarte Está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos enrojó Y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije Porque cuando te dije Te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido No te olvido Pero voy muy bien Casi pude entregarme A otro querer Pero oyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Música Música Solo alguna vez Supe ser feliz Y solo en momentos Lloré por ti Lloré en momentos Tan importantes Lloré en tu ausencia Y no sirvió Tan solo el tiempo Pura esa herida Cicatrizando mi corazón Vete ya Soy feliz Hoy la vida Me sonríe al fin Bendigándole al tiempo De las pocas alegrías De las pocas alegrías Que viví Vete ya No quiero verte más Solo algo lindo Me pudiste dar Es un hermoso tesoro Que me dice Que me dice Mamá Música Bendiga del tiempo Así estoy Así estoy Bendigándole al tiempo Bendigándole al tiempo De las pocas alegrías Que viví Vete ya No quiero verte más Solo algo lindo Me pudiste dar Es un hermoso tesoro Que me dice Que me dice Mamá Música Vete ya Soy feliz Hoy la vida Me sonríe al fin Música Yo no sé qué ser Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte tanto escondidas No puedes seguir Me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer Y así yo vivo mi vida Querida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo A mi lado No te vayas sin saber Cuanto te amo Música Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Música 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 Vamos a escribirnos una historia Para ti Para ti y para mi Para ti y para mi Esas doñas escondes en tu boca Un millón de besos Sí Vamos amarrándonos las manos Y así no te vayas no Y desalojándonos espacios Y llenarnos con amor Y llenarnos con amor Vamos acercándonos despacio Y sin temor Vamos a perdernos en tu mar Serás mi compañía En ese invierno mi calor Serás mi alegría En esa guerra mi valor Mi amor Vamos a tratar de ser sinceros Así no hay ningún error Dentro de tus dudas Y tus miedos Y dejar fuera el dolor Vamos a grabarnos las miradas Reforzar la conexión Que desde el momento de cruzarlas Despertó la tentación Vamos acercándonos despacio Y sin temor Y sin temor Vamos a perdernos en tu mar Serás mi compañía Serás mi compañía Serás lo que el destino Decidió Lo que la magia descubrió Acá deseo Acá deseo que sí se cumplió Serás mi compañía En este invierno En este invierno mi calor Serás mi amor Serás mi alegría Serás mi alegría Elочки de vara Beso Serás mi compañía